El supuesto autor de esta agresión en el metro de Berlín ha sido detenido. Ocurrió a finales de octubre sin mediar palabra, el agresor propina una patada por la espalda a la víctima, una joven que cae rodando por las escaleras y que tuvo que ser atendida en un hospital. Las autoridades hicieron público el vídeo el pasado 8 de diciembre para que la colaboración ciudadana ayudara a su arresto. Se trata de un búlgaro de 27 años para quien ha sido dictada prisión preventiva.